Aquí todo el mundo haciendo planes, Charles, tú y yo nos quedamos a estudiar francés, a leer francés. Sí, es verdad. Pero claro, Beatriz, como es tan así, tan inquieta... Claro, es que nadie tiene nada, claro. Yo llevo toda la mañana debatiendo si el puente de todos los santos, ¿podemos salir de la comunidad? No, es que nadie lo sabe, porque esta mañana se van a reunir. Creo que al final lo van a reunir, vamos a acabar, esto sí que son las taifas. El Reino de Madrid se va a reunir con el Reino de Aragón, porque, por ejemplo, si yo quiero ir al Reino de Aragón, tengo que pasar por el Reino de la Alcarria, dentro del Imperio de Castilla-La Mancha, porque tengo que ir por Guadalajara. Entonces yo necesito que tres comunidades autónomas me permitan llegar a mi pueblo, que es el primer pueblo de Aragón. O sea, que hay que ir con salvoconducto. Sí, yo quiero entender que las carreteras nacionales, a ver, si uno va de Madrid a Valencia y tiene que pasar por Cuenca... Ah, no, 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 tienes que salir y poder entrar. ¿Y a qué vas? Claro, por barco no vamos a poder. ¿Y a qué vas? Porque, claro, por barco a Cuenca es un poco difícil. No lo arregle Perales... Yo digo Valencia. De Madrid a Valencia en barco no puedo. No está el manzanares cargado. Pues te digo una cosa. Por mi pueblo podrías ir, porque por allí, por la parte de Cuenca, bajaban los gancheros que traían los pinos, ellos encima de los pinos, por los torrentes. Ahora empezará el deshielo. No, el deshielo no es en mayo, nada, olvídate. Nada, ahora no se me da idea. En primavera llegas a... Hombre, peligrosísimo. Pero está la película hecha y todo, es que estuvo hasta hace no mucho tiempo, prácticamente hasta la guerra, hubo gancheros que iban encima de los troncos, igual que se ven los de Estados Unidos. Bajaban de toda esa parte de mi pueblo, del pueblo de Raúl del Pozo, de toda la serranía de Cuenca, la sierra del Barracín, que bajaban los troncos ya lisos por el agua hasta Valencia. Y ellos iban encima de los troncos bailando, encima de los troncos, con los ganchos, porque se iban, claro, los troncos se van tropezando. Y tú con el gancho tienes que ir... Pues serían como los del ejército de Egipto del otro día, ¿no? Totalmente. Que iban encima de los tanques. ¿Quién ha visto un espectáculo igual? Yo no he visto un espectáculo igual, habéis visto, ¿no? El desfile de las Fuerzas Armadas en Egipto, van todos de torso desnudo para arriba y encima de los tanques, así, en posición coloso. Bueno, es un homenaje a los egipcios de antaño. Pues eso, al celoso... Pues sería Abu Simbel y tal. La verdad es que la última vez que hicieron eso, unos del torso llevaban una metralleta y se cargaron a Sadat, al presidente de Egipto. Estos son pacíficos. Cuando pasaba... Pues esto no sé lo que será. Ametrallaron la... Pero vamos, llevan hasta aceite. Da gloria a verlos. No, no, claro, claro. Pero eran tipo los de azcárraga, del barco de azcárraga. Sí, sí, sí. Yo no he visto nada igual. Estos eran de Abu Simbel, efectivamente. Estos eran de pirámides. Con aceite, morenos, dándoles el sol. Es como lo de King Yunum, pero versión molona. Era como una cabalgata gay, pero vamos, el sueño de la cabalgata gay. Vamos, yo no he visto una cosa más. Lo que siempre que quiso ser Terence y Moe es que en paz descanse. Si usted qué quería haber sido en otra vida, decía, chapero en Tebas. Lo publicó el país semanal. Un día yo... Era simpático, ¿eh? Era absolutamente encantador. Además, yo vivía en una casa paupérrima en la calle San Vicente, justo haciendo esquina donde él había nacido, que era la Plaza del Peso de la Paja, que se llama así, aparte de a lo que suena, porque era donde estaban las murallas de Barcelona antiguas, y ahí se pesaba la paja para entrar con los animales a vender paja y tal. Y ahí se pesaba la paja. Y se llama Plaza del Peso de la Paja. ¡Qué gracia! Y entonces él, por supuesto, sus memorias se llaman el Peso de la Paja. Peso de la Paja. Bueno, empezamos por los Ponce, por lo oficial. Por los Ponce Cuevas Soria. Como decíamos el otro día, son las 10 y 27 y el firmocio no se ha... El divorcio no se ha firmado. Que no firma. No sabemos todavía... Yo quiero pensar, a ver, vamos a hacer un poco de investigación de Instagram, no de otra cosa, porque como son tan activos, no hace falta investigar mucho más. El fin de semana, Anita Soria ha estado con su Happy Pandi en Bilbao. Se han hecho fotos... ¿Cómo ha estado Anita Soria? Anita es espectacular. Ella dice que no, Isabel. Vamos, yo las fotos que he visto, yo la he encontrado estupenda, ¿eh? Maravilla. Pero la hemos visto con su amiga Pilar, con su amigo el arrebatado. Yo no he visto nada. Posando en la puerta del Google en GEM. La veía ella. Con un amigo rojo que ya hace publicidad. Todo eso lo hemos visto. Si es que tiene 22 años y guapa. Sí, pero bueno, 22 años tiene mucha gente... Y guapa. Y no es así. Ya, ya. Yo se me digo que es la Claudia Sifer de Almería. Sí. Pero la pregunta es, un fin de semana, que Ponce no tenía que torear, porque después de Jaén ya escondré que no había nada más, después de Jaén ya no había excusa. Entonces yo quiero pensar que a lo mejor tenemos buenas nuevas, porque si él no ha estado el fin de semana, me imagino, teniendo en cuenta que es un hombre que tiene hijas y que tiene que estar también con sus hijas, quiero pensar que ha estado con sus hijas. ¿Cuánto cuesta echar una firma? ¿Por eso a lo mejor está hoy en Madrid? ¿Diez? Bueno, no cuesta nada si en verdad ellos lo tenían todo tan claro. Si falta la firma, será por algo. Nos dijeron siempre, y en eso insistió mucho la parte, digamos, decente, son los cuevas, etcétera, que eso estaba hecho. Yo, cuando lo vea, me lo creeré. Yo es que ya lo pongo en duda. El padre es el padrino, porque Baltagarzón es más malo que un dolor. Y eso, pues él, como pasa siempre cuando hay niñas, lo normal es que el padre sea generoso, al fin y al cabo es él el que aparece con una criatura que es casi de la edad de la mayor, y entonces, pues lo lógico es que sea generoso y tal. Pero ahí llega el suegro, y ahí llega el padrino, que es Baltagarzón, a cuyo lado, bueno, el Gioni es un amigo de la propiedad. Has visto lo del pisito, ¿no?, que se ha comprado. Bueno, un pisito, un pisazo, ¿de dónde sacan? Pero es la materialización de que ya no va a vivir más en esa casa con su mujer, ¿no? Porque es su todavía mujer. Bueno, que sigue sin separarse de su mujer, de Yayo. ¿Por qué? ¿Por qué no se separa? ¿Qué habrá en común? ¿Por perras? ¿Qué habrá en común? No habrá. Claro, claro. Pactos, como cuando, mira, ¿cuándo hay? Yo siempre digo, ¿cuándo hay? No son pactos, son pastos. Claro, cuando hay, es más fácil llegar a acuerdos. El problema es cuando no hay, hay que pelearse por una cosa, y los dos quieren, pero cuando hay, oye, pues es... ¿Entonces es aquí, que tienen de todo? Pero bueno, a ver, también hay hombres que no les interesa separarse, porque, entre otras cosas, tendrían que volver a casarse. Cuando hay mucho... La nueva, que dice, ah, no, no, tú no le das a esa eso. Cuando hay mucho, es muy difícil separarse también, ¿eh? Sí. Fierro, tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que es más fácil separarse. Cada uno hacía su vida, pero no se separaban. Otra cosa es cuando tienes el dinero en el extranjero. Claro. Hay muchos. Que al final, ese es uno de los problemas... Claro. ...de los grandes divorcios que hemos tenido. Y esto está a tu nombre, y no sé cuánto, entonces esto... Siempre el problema es el que tiene dinero fuera, porque cómo naturalizas ese dinero, cómo lo limpias, cómo lo legalizas, si no lo has declarado. Cuanto menos hay, más fácil separarse, porque como no hay nada que repartir... Y hay un matrimonio, que a lo mejor lo que es la parte sentimental, emocional, está más que te he archivado. Sí. Entonces ya estamos hablando de un contrato, de unos intereses. Acordaros, nuestro amigo Luismi no se divorció de su mujer. ¿Por qué? Porque lo tenían todo clarísimo. No, porque la mujer decía, tú vete con tu... La mujer decía, a mí me da igual, yo vivo aquí, yo llevo esto... A lo que quieras, yo llevo esto, y ya está. Ya está. Es cuando no hay esa parte emocional, oye, los reyes, Juan Carlos y Sofía, Juan Carlos y Sofía, que no nos vendan a la que pobre reina, la reina lleva 40 años, encantada de que... La angostina de Grecia, que han vivido como rajás. O sea, que son matrimonios que lo tienen clarísimo, que ellos viven como separados, pero oficialmente, por el interés que sea... A Paloma no, no estoy hablando de Paloma y Enrique, para nada. A Paloma está deseando, yo creo, firmar ese divorcio y romper una historia. Y empezar otra historia, claro. Es una señora casada, ahora mismo. A Paloma le está haciendo una faena. Pero una mala faena. Yo creo que sí. Le está haciendo una mala faena. Sí, porque es un borrón y... Porque sabe perfectamente que lo que necesita es decir, se acabó, y ahora con mis hijas voy a ver qué planteo. Si no ha firmado ni el divorcio, ¿qué planes va a hacer con las hijas? ¿Y si fuese algo relacionado con la marcha de las hijas a estudiar? No, no, pero sí, la única niña que ve es... A ver, Paloma tiene a sus padres, vive con sus padres, me está volcada en el cuidado, sobre todo, de su padre, que está delicado. A mí me costaría mucho entender que Paloma en este momento quiera salir de España y dejar a sus padres. No, en este momento no. Yo creo que no. Paloma no se quiere ir. Sobre todo ya empezó el curso. El momento malo quizás ya pasó, porque además ya ha empezado. Y además porque en Estados Unidos, donde ella ha estudiado, ella ha estudiado en Boston. En Boston. En Boston. Ahí es que empiezan en agosto. Sí, empiezan en agosto. Estamos en octubre, entonces, bueno, aún así. Pero la historia de fondo es que esa página la tienen que cerrar y tiene que firmar, y el tío no firma. Que las niñas se vayan a Estados Unidos o a Suiza, como se decía, yo creo que ya sería el curso próximo. Aquí, entre el COVID y lo que estamos pasando, que tú puedes viajar y que no se puede, y tal y cual, yo creo que Paloma se quiere quedar aquí con las niñas y con sus padres. En ese momento, que yo creo que ahí también Paloma ha recogido lo que ha sembrado, que es que la han respetado mucho. Es decir, los drones y tal duraron lo que duraron. Pero bueno, eso ya se acabó. Y ahora, como la figura es la nena, la bonita, la niña bonita de Almería, pues se van detrás de la niña bonita y dejan a la señora mayor, estupenda y tal, con sus hijas en su casa. Que es lo que quiere, además. Claro. Claro, pero quiere firmar, necesita firmar, acabar. Esto es mío, esto no es mío. Si tengo que vender algo, si tengo que comprar. Y hacer un punto y aparte, claro que sí. ¿Cuántas veces os he contado que lo único que siempre me repite Paloma es, ¿tú crees que ya han acabado de hablar? ¿Tú crees que esta semana se ha seguido hablando? O sea, Paloma quiere, ella, pasar a un segundo plano, no, a un quinto plano, que la dejen tranquila. Ella quiere dedicarse a sus padres, a sus niñas. Tiene su círculo de amigos, de papás, de niñas, con los que ella congenia muy bien. Para grabar discos, bueno, mientras no grabe toros. Esa es la foto que él ha publicado, un stories este fin de semana, se le ve cantando, micrófono en mano, es verdad que está sentado en una silla y a su lado un guitarrista. Parece un estudio de grabación, Federico, así que me imagino que ese disco está a la venta en breve. Bueno, pero entonces que no firma. No, no, de momento... Yo quiero pensar que este fin de semana, que además ha coincidido con el 24 aniversario, que a lo mejor hubiera sido feo hacerte TikTok con Ana Soria en tu 24 aniversario. No han estado aparentemente juntos. Menudo TikTok se ha hecho la tía. en Bilbao. Ya, ya, por eso. Pero aparentemente, o por lo menos no han posado juntos. Yo no sé si Enrique está allá en Bilbao, pero parece que no, que estaba ella con su pandilla. Pero pero un viaje de colegas. Lo que crees, que en Paloma lo que mira es al marido, no, hombre. Y que hay dos niñas que tienen que estar con su padre también. O sea, que me imagino que tendrán fines de semana o 15 días ahora, que no hay toros. Una celebración que, acordaos, lo comentasteis aquí, iban a preparar con cariño y con tiempo de antelación. Es que solo han pasado cuatro meses desde que Semana publica esa portada. Esta mañana, oye, ¿sabes? En solo cuatro meses. Todo lo que hemos visto ya, madre mía. Y espera. Es que ha dado de sí el tema. Y espera, que no está terminado. Mientras no esté firmado, esto no está terminado. No, efectivamente. Eso es como la venta de una casa. Hasta que no se firma, que nadie haga planes. Y no está firmado. Y tenía que haber estado firmado hace dos meses. Sí, sí. Nos salvaron el verano ellos, ¿eh? En septiembre estaba. En septiembre estaba ya. Estaba. Bueno, pues está terminando octubre. El documento. Sí, sí. Terminando octubre. Estamos ya en el Día de los Difuntos y aquí... Y aquí nada. Y aquí nada, de nada, de nada. De nada. Y ese padre de ella tiene un peligro y no digamos el padrino. Y Paloma, ya te digo, publicando una foto en un paraíso tropical, yo creo que República Dominicana, si no me equivoco. Ellos han ido mucho antes a República Dominicana, últimamente más a México. Pero es verdad que ayer, por ejemplo, Paloma está más activa en Instagram. La estoy viendo últimamente que está colgando más fotografías de su padre con Grace Kelly, de ella hace muchos años. Y de ella guapísima. Y de ella, bueno, ella está guapa siempre. Antes, durante y después. Paloma es que es muy guapa. Pero ayer me fijé porque en la cuenta de Julio Iglesias, pues Julio Iglesias hacía una aclaración, no sé, santo de qué, en su cuenta de Instagram decía Julio, o el que le haga las cosas a Julio Iglesias, que la canción Hey, a pesar de que mucha gente pensó que era por una persona, porque se lanzó en un momento muy determinado de su vida personal. Que iba contra Isabel. Pero él decía en este Instagram de anoche que él nunca pensó en esa persona, que lo hizo en general, que todo el mundo adjudicó a Isabel. No se había inspirado en nada. Pero que él decía, os juro que yo, o sea, que no es una canción, lo que pasa es que coincidió en el tiempo, pues que todo el mundo le puso un medio apellido. Y entonces había muchos comentarios, ¿no? Pues la gente hace feedback con las cuentas, ah, pues un grande Julio, no sé qué, pues yo pensaba tal. Y me hizo gracia un comentario que le contestaba a Paloma Cuevas, y que decía, enhorabuena Julio, porque además estás casado, o decía algo así, como estás casado con la mujer más guapa y más adorable que hay en este mundo, por Miranda, con quien tiene una estrechísima relación, también con Isabel Preissler, ¿eh? Paloma Cuevas se lleva muy bien con Preissler, pero con Miranda, últimamente, en los últimos años, ha congeniado más. Bueno, de hecho, ¿os acordáis? Se comentó incluso que se podía ir a casa de Julio y de Miranda. Que le invitó, que le invitó a irse, porque ellos tienen dos casas. Y se decía que había estado este verano en Marbella, que había pasado algo. Pero ellos decían que sí se iría a la República Dominicana. A vivir, eso decían a vivir. No, a pasar una temporada, por la cuestión de la descompresión por las niñas, porque boom, es horrible. Sí, pero fijaros que quien vive en la República... Y porque además te metes en esa casa y te olvidas del mundo. Y nadie va a entrar ahí. Y ahí vives en el ala. Uy, claro. Pero quien vive en la República, realmente, con que todos pensemos que Julio Iglesias... A ver, quien vive en la República Dominicana es Julio Iglesias. Miranda y sus hijas y hijos, algunos ya se han independizado, viven en Miami. El que vive en la República Dominicana, que es donde quiere vivir, y donde está tomando el sol, porque además lo necesita para sus huesos, y con su gente, es Julio Iglesias. Que anoche me contaba un amigo común... Con esas dos mujeres imponentes que lo llevan a la playa. Sí, sí, sí. Una negra y una blanca. Eso le encanta. Válgame Dios. La muleta. Menuda... La muleta y la muleta. Y la muleta, ya. Madre mía. Pues anoche, precisamente, hablando casualmente con otro amigo de Julio, me comentaba que Julio, que está efectivamente en la República Dominicana, haciendo lo que le gusta, que es lo que le gusta toda la vida. Bueno, que lo del COVID... A ver, aquí siempre se está anunciando la gran gila de Julio Iglesias por su 50 aniversario. Yo os dije hace tiempo que esa gira, salvo para un cumpleaños de un magnate ruso. Y otra cosa más... Nada. Nada, de nada, de nada, porque Julio tampoco está... Y entonces lo del COVID... A ver, me decía este amigo que es muy divertido. En cierta manera, como coartada... No está mal. No está mal. Pero realmente esta gira de 50... Bueno, que ya han pasado cuatro años, además de la gira. Se lleva toda la vida que no... Julio está para bañarse en la República Dominicana. Digamos el otro día, que claro, he estado preguntando, entonces en México, por ejemplo, pensando en el otro caso de Miguel Bosé, que está listo para la sentencia. Ya, ya, qué nervios. Y listo para imprudencia y para río y para toda clase de... Para recurso de todo tipo. Todo menos indulgencia, pero en fin. 10, 15 días. Y dice, bueno, y entonces, el dinero en México, ¿cómo lo hace? En los 15, dice, pero ¿no puede cantar? Playback. Si es igual. Si tú te subes a un escenario y estás en esas fiestas que siempre aparecen en las películas de narcos, porque son los 15 de los narcos son lo más exagerado que hay. Luis Miguel cantando. Y en un espectáculo, Luis Miguel o Julio o cualquiera, les pagan un millón de dólares a Tocateja, pero en metálico si quieren. Y tres millones. Y tres. Y fiestas de rusos privadas. Bueno, entonces, tú cantas en Playback y luego hablas con ellos y ellas y las niñas y le firmas el autógrafo y tal, y ya está. Y eso es cobrar, cobrar, cobrar. Cuando eres muy famoso a ese nivel, es igual, no necesitas cantar, ya tienes tu Playback. Cuando ya has demostrado y no sé qué, ya has llegado ahí, pues ya lo haces de esa manera. Decir, pues en mis 15, en mis 15 cantó Julio. Claro, ese sí, ese sí. Y yo me senté en sus rodillas. Aquí eso no se va a producir. No, no. Aquí no hay nadie que... No hay dinero para eso. Y Amancio Ortega no se presta a esas cosas. Que si hay único que se lo pudiera permitir. Y le gusta la ardear de esa manera. Amancio se lo basta en máquinas para el cáncer. Para el cáncer. Y luego le ponen verde los de Podemos, claro. Efectivamente. Fíjate, y de la voz, hablando, me he acordado, porque el otro día también una persona muy cercana a la familia Bosé, me comentaban que esta voz que tiene Miguel Bosé en los últimos años, que está... A mí me dicen que es consecuencia la parte emocional. Tú sabes que luego la parte emocional pasa factura en la parte de salud. Pues que todo este proceso, que a ver, aunque no estemos apoyando la política de Miguel Bosé, evidentemente yo creo también que Miguel Bosé también está sufriendo. Porque también esos niños los quería. O sea, no quiero pensar que es un animal que nunca quiso a esos niños. Claro que los quiso. Entonces me decían que esa parte emocional de sufrimiento y de tensión con Nacho y de preocupación y de tal... ¿Que lo has somatizado por eso? Eso es una enfermedad. Y no voy a entrar en la enfermedad que presumiblemente es, porque no puedo. Eso no es. Porque lo que somatizas, lo desomatizas. Cuatro años después no tienes somatizado nada. Porque entonces vas a un psicólogo y te lo quita. O sea, no, no, eso es físico. Y además se le ve que sufre al hablar. Tú le ves que está sufriendo. Y está haciendo un esfuerzo. Está haciendo un esfuerzo para hablar. Y además le cuesta, cuando quiere sacar el aire, le cuesta. Eso es una enfermedad. Eso no es que estoy un poco para allá. Pues ya se le habría pasado. Pero bueno, también hay quien piensa que muchos tumores vienen por el plano emocional. O sea, el origen de muchas dolencias vienen por la parte emocional. Eso no es un tumor porque un tumor se opina. No, no, no que sea un tumor en este caso. O sea, digo que muchas enfermedades son consecuencia de un sufrimiento emocional. Ahí hay otra cuestión que es una especie de anquilosamiento de eso. Y no voy a entrar en más. Pero eso no es psicológico. No. Hombre, sobre todo porque lo psicológico tiene un efecto. Un recorrido. Tú puedes quedarte, no sé, muda, ciega, como Belinda. Sí, que se te cae el pelo como a Carolina de Monaco. Y al año te vuelve a crecer y empiezas a ver y a oír y a hablar. Pero esto no, porque es que son cuatro años así. No, no. Pero no tienes buena solución, ¿eh? No, no, es que eso no tiene solución. Pero lo mismo. Va Miguel Bosé a un 15 de una niña multimillonario y le dan cinco millones de dólares a Tocateca. ¿En México de eso sí hay? En México, sí. Pero solo en México. Eso solo puede ganar. Por eso tiene que vivir allí. Muy claro. Y por eso que pinta el Nacho allí. Nada. Es que ni quiere ir. Bueno, y además, ¿para qué quieres ir a México? Si tú eres de chelva. O sea, tú quieres vivir con tu madre, en tu tierra, con tus hijos. Normal. Hagamos una pausa y recomendemos Viau, Federico. Ya sabes este sistema que purifica el aire que estamos respirando aquí en este estudio. Pues sí, porque además yo he notado. Menos carrasperas. Estamos respirando mejor. Esta mañana ha tocado, porque he oído constiparme y estoy mejor. ¿Sí? Va a ser el Viau. Pues seguramente. Pues entonces, fijamos. Viau y agua fe. Inhalar. Viau, por eso. 900, 730, 122. Llamen a ese número y pregunten además, digan, estoy escuchando en Libertad Digitales Radio que están hablando de Viau. Hombre, el 15%. Efectivamente. 900, 730, 122. Respiren tranquilo, respiren sano y duerman también mejor, porque no solo lo van a notar en el tema relacionado con los virus y las bacterias. También en la piel, en los ronquidos o, por ejemplo, esas alergias que muchos tenemos en invierno y que son tan habituales. Se llama Bio. Es la mañana de Federico. Es radio. Mainat y sus alrededores. Bueno, bueno, bueno. Me ha ido contando, Isabel, pero quiero tener vuestra versión. A ver. Hombre, es que él ha decidido hacer declaraciones. Sí. Y se mete con ella de una manera que sí, que no. Porque dice, sí, yo cuando me desperté, ¿verdad? Que estuvo diciendo, sí, porque como que él se creía que le estaban envenenando, pero luego, por otra parte, pues que es la madre de sus hijos. Ella debe saber de él absolutamente todo. Y además, claro, como ha trabajado con él, ha llevado cuentas, sabe sus socios. El putíbulo. Que el putíbulo es la casa de él. Por eso. No, pero vamos a ver. Por lo que me daba a entender, yo tengo que descifrar a veces a Isabel González. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad adivinatoria que ya no sospecha. Yo que la tengo, pues entonces lo tal. Digo, este está adivinando. Dice, vamos a ver. Esto del hijo se precipitó. Bueno, o sea, que él no la ha denunciado. Él le interpone otra denuncia. Sí. Pero no es por intento de asesinato. Pero el intento de asesinato. Es que eso es lo que llama la atención. Es la gran cuestión. ¿Ahora resulta que él no la denunció? Entonces, ¿quién? Estaba, ¿qué pasa? ¿Estaba el hijo en el dormitorio? Claro. Es que claro, estamos a... Es que luego se juntan, a ver, es que esto es lo que pasa. Luego se juntan las rencillas de los matrimonios con las segundas, con los hijos de la primera. Que no olvidemos que esto tampoco sería una familia feliz. Seguramente habría, pues el hijo, su hijo mayor que tuvo con Rosa María Sardá. Pues estoy convencida que nunca vería con buenos ojos a esta atractiva... Sobre todo que se casara. Pues eso, de veintitantos años, que su padre ya tenía cincuenta, casi sesenta, en fin. Y pensase que no lo había hecho ni con Sara. Claro, claro. Y hay dos niños más, luego hay mucho que repartir, en fin. Entonces aquí te salen también las viejas rencillas. El momento en decir, ves, ves, yo lo sabía. Eso es mucho película después de Comer de Antena 3, que yo me las veo. Porque es que si estás en la cárcel no cobras, ¿eh? Es decir, que si hay una fortuna, como hay una fortuna, porque este tío de salvo está fatal. Una fortuna muy importante. Bueno, muy importante. Si tu rival está en la cárcel, eso es tuyo, ¿eh? A mí las declaraciones de ayer, de él, a las seis de los juzgados, me suenan a que aquí se está fraguando un pacto o un acuerdo. Porque él ya empieza a decir, no, yo realmente no la acusé. ¿Cómo yo? Yo no quiero que la madre de mis hijos esté en la cárcel. Lo que estábamos diciendo ahora. Yo dije cosas, un poco como por los efectos de las drogas casi, o de las inyecciones, de las que yo no soy consciente ni lo que dije. Entonces realmente la acusación viene como por la fiscalía, no por mí. Porque yo no soy ni consciente de lo que llegué a decir. Pero tú te das cuenta, Bea, que estamos otra vez volviendo a por qué el juez no la manda a la cárcel. Pues porque no lo ve. Porque no hay denuncia, porque el muerto está vivo y además no piensa que lo han matado. Y si estás en estado de coma, como dijeron, que estaba ya pidiendo pista. Sí. No estás diciendo, me ha querido asesinar cuando abres el ojo en la UBI, a ver, o no estás en estado de coma. Desde el principio siempre, Beatriz y yo mantuvimos esa línea de defensa. O sea, si el juez no la ha mandado a la cárcel, no hay intento de asesinato ni cosa que se le parezca. Porque encima la suelta para volver a casa, para rematar la operación. El juez tiene que estar seguro de que no ha pasado eso que nos han dicho. Pero, ¿os recordáis? Que fue la vanguardia la que lo publica. Se supone que por una información de un mosu. De un mosu. Tres meses después. El mosu, la mousse de chocolate Mainat. Ya. Y además con una foto de ella detrás de una nevera, poniendo ahí las jeringuillas para matarlo de once pinchazos. ¡Once! Sí. Ni que fuera un toro que no... Luego ella estuvo contando, ella estuvo contando el otro día en una entrevista, si visteis en la 4. En la 4. Punto de Mira, ¿no? Me parece que es un programa Punto de Mira, perdón. Ella contaba, decía, ¿y qué hacía tantas veces yendo a la cocina? Decía, no, que eso suele pasar en muchas personas. Dice, yo por la noche es que es cuando me entran las ganas de dulce. Y entonces, como en mi casa no hay azúcar porque mi marido tiene este problema, pues yo me paso por la noche buscando como una loca porque siempre acabo encontrando en un escondite galletitas de mis hijos, una bolsita de chuches. Dice, siempre hay escondidas detrás de las medicinas galletitas de dinosaurios. Sí. Es que yo he tomado esas galletitas de dinosaurios de mis hijos, que están buenísimas. Yo cuando leí eso estuve por mandarle dos paquetes de napolitanas. ¿Verdad? Son dinosaurios, pero con más azúcar y canela. Sí, sí, los dinosaurios están buenísimos. Las napolitanas son canela. Antes del gluten, qué cosa más buena. Hombre, yo cuando mis hijos desayunamos todos lo mismo. Y yo. Y mi mujer no porque es muy sana y tal. Claro, porque no puedo. Pero yo, bueno. Es mucho azúcar. Entonces es verdad que hay muchas mujeres y hombres, o sea, hay mucha gente, sobre todo cuando estás haciendo régimen, que por la noche te vienes como el hamster que tiene actividad nocturna. Sí, sí, sí. El azúcar te lo pide, por la noche estás en la cama y estás pensando un trocito de chocolate, un trocito, y te levantas y coges, y luego te tomas otro trocito de chocolate y te levantas tres veces a acabarte la tableta. Ella dijo que se le podía levantar a lo mejor hasta trece veces durante la noche. Bueno, pero eso recuerda, que os lo he contado muchas veces, que es historia, eso es real. O sea, Lee Taylor, que era la mujer que más regímenes ha hecho infructuosamente para adelgazar, pues al final se instaló una grabación en la nevera, porque ella dormida, dormida, se iba a la nevera. Y en la nevera siempre había helado. Entonces se iba a la nevera. Entonces al abrir la nevera se oía una voz que decía, ¡Vaca! ¡Vaca! ¿Dónde vas? Si no cabes por la puerta. ¡Vaca! Y entonces se ve que Vaca la despertaba. Y a lo mejor en lugar de un helado se comía un sorbete. Y se volvía a dormir. Pero se volvía a levantar. Y otra vez se volvía a dormir, ¡Vaca! ¡Vaca! Esto estaba grabado en su nevera. Es que si ella lo que le pincha es testosterona, el producto este para adelgazar, etcétera, no le está pinchando nada que le lleve a la muerte. ¿Qué no? ¿De qué? ¿Le puede llevar a cierto...? Que el juez lo hubiera metido en la cárcel sin dudar. Él dice, yo solamente cuando me desperté estaba aturdido y dije, mi mujer me ha estado poniendo unas inyecciones. Y entonces ya luego se hace la película por las cámaras, que la van a entrar en la cocina, que sale, que no sé qué. Y dicen, pues nada. Pues ya hay alguien que decide que le ha puesto 13 dosis o no sé cuántas dosis de insulina, que insulina ese señor no tomaba, la tomaba en pastilla. Es que encima es mentira. Es que lo que sale en la vanguardia son la docena de pinchazos de insulina. No había insulina. No había insulina. No había pinchazos. De hecho, hay un momento de la declaración que él dice, voy a intentar imitarle. Dice, me ha querido matar, me ha querido matar. A ver, es un poco excesivo. O sea, bromea con el asunto. Él estuvo quitando permanente. Si es lo que te llama la atención. Y la tía está denunciada. Que no fue a por ella de una manera tremenda de huello, para nada. Que decías, bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Porque luego oyes a la nani que también... Este es un farsante, como todos estos separatistas que hacen dinero en Madrid. Es un mentiroso patológico. Pero la nani que dijo en contra de la alemana, que era muy peligrosa. No se le cruce el juez. Porque estos han ido muy lejos. Han acusado a alguien de intento de asesinato. El juez no se lo ha creído. Y de no creerse una cosa, acusarte de denuncia falsa, hay esto. Pero él incluso bromea con eso. Claro, es verdad. Dice, ya desde el primer momento el juez la ha estado llamando a ella la atención. Dice, la verdad es que me da mucha pena que ella esté tan mal defendida. O sea, hasta ese punto hace comentarios. Yo, por eso, yo me vuelo aquí que va a haber un acuerdo al final. Yo estoy convencido. Pero ella no tiene nada, está en mala situación. Que le va a dar un dinerito, un pisito, un dinerito controlado. Y ha pedido un informe psicológico de ella. Es verdad que sí le han dado una orden de alejamiento. Eso sí, es verdad que no puede estar a un kilómetro de su marido y de sus hijos. Hay que decir que eso le viene bien en lo de su marido, sin duda. Y en lo de los hijos ya veremos. Yo no sé cómo se dan para... Pero ¿por qué dice lo de la fiscalía? Y que la fiscalía es la única que defiende, es la única que pide previsión preventiva. ¿Y por qué? La fiscalía. Porque según la fiscalía hubo un intento de... Pero bueno, si él dice que no lo ha habido y es el muerto... Pues es que es lo que nadie se entiende. Por eso yo creo que van a pactar y él está reculando. La denuncia viene por alguien que será su hijo, o será el fiscal, o será algún amigacho, o que en Barcelona todos se conocen. O que él se da cuenta que no le ha salido el tiro. Oye, lo ha tenido tres meses callado. Pero esa frase que dice de los niños, lo de yo soy una persona que no tenía en mi vida planteamiento de estar cuidando de dos niños pequeños y ahora estoy de padre soltero. A mí me da la sensación de que el pacto tiene que ver con eso. Es decir, estos niños que se vayan con su madre, que es quien les ha estado criando durante todo este tiempo. Es una sensación. Y que tiene cerca de 70 años y que le viene grande tener un hijo de 8 y un hijo de 4. Porque claro, es el abuelo. Es un puñetera vida ha querido dedicarse a eso. Y ya está. Quiere a los niños y le gusta a la familia, le gusta el dinero. Y ya está. O otras cosas. Y el piruleo. Y luego reconoce eso. Ahí eso sí decía, bueno, y a ver si ya vacía en mi casa. Porque claro, con toda esa gente ahí, lo debo que hacerse enturbiar. Enturbiar, decía esa gente, lo debo que hacerse enturbiar y que esto no se solucione. Pues hay una empresa que se llama Desocupas, que te desocupa la casa, pero en un pispás. Pero ¿por qué no ha llamado a esa empresa? Porque no ha querido que se fuera a esa gente. Hombre, no sea que graben algo. Porque él habla de enero, que dice que todo este problema ya está en enero. Que en enero él ya sabe que ella, dice, me está poniendo los cuernos. Bueno, ella, hay una infidelidad, es decir, no quiere pronunciar la palabra que está poniendo los cuernos. ¿Y él qué hacía mientras? Claro, dice, ella me lo contaba. Dice, no es un problema de fidelidad. Es un problema de, no utiliza esa palabra. Lealtad. Lealtad o algo así. Pero no exactamente eso. O sea, de engaño. Dice, no es un problema de fidelidad, es un problema de engaño. Es decir, que era una pareja abierta. Llámalo como quieras. Ella hacía lo que quería y él también. Y él también. Bueno, y a todo esto, la que estuvo en Sálvame Deluxe hace unas semanas, la tártara, está en la cárcel. Porque la han pillado robando en unos grandes almacenes. Pero, por Dios, es que se nos caen los testigos. Este es un caso imposible. El otro día, en punto de mira, antes de que la metan en la cárcel, en punto de mira, también la entrevistaron. Ya vino más arregladita, ya tenía el eyeliner mejor, el labio se le notaba peor, la estética esa tan tremenda. O sea, ya vino como un poquito más maqueada. Y, bueno, dio una versión que tampoco sigo todavía un poco sin saber qué conclusión después de la versión que dio. Que sí, que Ángela es una mujer inestable. Que sí, que puede ser agresiva. Que sí, que ella, ya queriendo dar como otra imagen de ella mucho más calmada, que es su novio Gabriel. Que ella fue la que, Ángela, fue la que les metió a vivir allí porque no tenían dónde estar. No, ellos eran virtuosos, nunca habían pecado. Sí, nada, de repente era todo como muy light. Bueno, eran un poco colipoterros, ¿no? Pero vamos, ya. Y luego salió también, que es que cada personaje que aparece nuevo es más fascinante. Salió una empleada, un ayudante o algo de Mainat, pero ya de la parte de oficinas, que también con un acento que debía ser también, pues, eslovaca o, o sea, siempre son de países... Contrata un catalán, ¿eh? Nacido... Mujer, ¿no? No, 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 mujer, mujer. Imponente. Mujer, rubia, bueno, para gusto los colores, pero vamos, así, con acento, un poco así. Eficaz y baratísima. Y a defender también, evidentemente, a defender al señorito. No va a salir una empleada, un asistente de él a atacarle. Entonces, cada elemento nuevo es más curioso. ¿Todo que viene del este? ¿Todo? Todo. O sea... Cada personaje nuevo es más raro. ¿Pero si quieres que el caso pare, te plantas 15 minutos a dar declaraciones con tu abogado o la tu bau? No, hombre, no, tú lo que quieres es... No, eso es control de daños. ¿El abogado o solga tu bau? Tú sabes que eso no está claro. Que tu hijo se ha pasado. Que el comunicado que sacó Paul Maynard, ese comunicado, es un error monumental. Porque hay demasiadas pistas y hay por hechas cosas que no podían estar hechas. Ya. Y además que ahora sabemos que son falsas. Encima. Claro. Él, él da la versión de la vanguardia. Que luego se ha caído por todas partes. Pero sobre todo se ha caído porque el juez no la ha creído. La fiscalía puede decir misa. Pero el juez no lo ha creído. Y Maynard siempre va con ese deje de medio... Ah, ya. De estar de cachonde. El otro día se había juzgado. Estaban las cámaras de Ana Rosa. Ana Rosa, un beso te mando desde aquí. O sea, a veces parece como que... Hay quien... Esto es de la teoría de la conspiración. Quien piensa que todo esto es un gran espectáculo que ya veremos en qué formato acaba. A mí ya me cuesta creer con hijos. No, hombre, a eso me cuesta creer también. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, digamos... Si fuera él, que es un jeta, listo, malo, pero hay mucha gente desprotegida. Hay gente borderline. O sea, tú ves que aparece mucha gente que está en el margen de la sociedad, en el margen de la razón, y que es pobre gente. Ya. Sobre todo pobre. Ya. Es decir, que es que no... Él sí, él podía hacer eso y más, pero los otros no tienen... Para hacer conspiraciones no dan. Esta es la abogada de Trapero, Federico, por ejemplo, y lo fue antaño de Segundo Maré. Y si tú te acordarás, Olga Tubau, que se la entrevista a los medios por Activa y por Pasiva, que es la que tubaba. Esta es una política. Esta es una política. Pues ha elegido esta abogada y, además, me llama la atención cuando él dice eso y dice, me da pena que ella está mal representada, como si hubiera hecho una mala contratación con este abogado. Pero dices la... La abogada de Mainat. A él le da pena su mujer. Ya, ya, ya. Pero ¿quién tiene la mujer de abogado? Este famoso que hablábamos el otro día, que había sido abogado de uno que denunció a Kiko Rivera, porque había hecho... No, Frank, Siguiente y algo así, un nombre italiano. Pero era raro, como un apellido italiano con pinta argentina. Sí, eso justo. Seguramente, sí. Y le gusta la tele porque él se hizo muchas teles cuando le acusaron a Kiko de plagio. Sí, pero al lado de Olga Tubau es un aprendiz, ¿eh? Sí. Olga Tubau tiene ya espolones. Claro, claro, efectivamente. Bueno, Federico, un par de temas más. Por un lado, el tema Kiko Rivera, Irene Rosales, Isabel Pantoja. Sabes que se recrudece la guerra, de alguna manera. Irene Rosales, que tiene coronavirus, lo ha contado ella misma. Ha tenido que aclarar que Isabel Pantoja nunca les ha dejado dinero, pero la verdad es que es una aclaración un tanto... ¿Y por qué no les va a dejar? ...difícil de entender. Porque, por un lado, dice... Sí, además es que sí les ha dejado. En el pasado lo han confesado. Por otro lado, no es eso, que cuando Kiko sale de las drogas, sí que se encarga de parte de los gastos. ¿Y deudas con Hacienda que tenía? ¿Y deudas con Hacienda que tenía? O sea, que Isabel ha tirado del carro siempre. Pero es la amenaza de Kiko, de decir, como yo hable, llevo 18 años ganándome yo la vida sin ayuda de nadie, hay como yo hable de que pueda... ¿Cómo tú hable? ¿De qué? No, hay como yo hable a ver quién me paga para que hable. Exactamente. Eso es diferente. Como yo hable, Basile, que como yo hable... Si tenía aquí un ático en San Chinarro y por ahí, ¿y lo tuvo que dejar? Porque no lo podía pagar. Si es que, además... Oye, ese chico que ayer o antes de él estaban comentando que por su mano han pasado 4 millones de euros, que ya está bien, y que no tenga un duro... Es que, claro... Eso lo fundía a todos. Es que se iba al corte de inglesa a comprar películas y no sé qué otros aparatos que yo ya me pierdo, porque no llego... Y se gastaba 24.000 euros. En películas no te gastas 24.000 euros. Por eso tienes que comprarte muchas cosas más. A lo mejor los aparatos para verlas o... No sé, no sé. Yo me pierdo en eso. Pero 24.000 euros, que eso lo contó su amigo Rafa Mora. Lo contó es que se cogía toda la pandillita y se los llevaba a Cancún. Ah, eso sí. Y les hacía a todos... Les pagaba el viaje, les pagaba el hotel. Oye, que se ponía hasta arriba de cosas, de sustancias malas para la sanción. Ya me contarás. Porque es que eso es un pozo sin fondo. Empieza a invitar y a descontrolar. Y luego sí a llorar. Y luego tengo depresión. Sí, estoy muy depresado. Luego tengo depresión. Siempre la depresión suele coincidir cuando no hay tela marinera. Sí. Es raro, porque la depresión no tiene por qué afectar el bolsillo. Cuando te han pillado en algo y sin dinero. Pero cuando no hay tela marinera, estoy depre. Tengo depresión y así lo desvío y no hablas de los tubos que has puesto tu mujer. Eso es cuando... Tubos. Tubos. Ahora son tubos. Ya no son tarros, ni cuernos, ni astas. También. Todavía hablaban de dos famosos... Es lo que es tener mucho... Un léxico muy extenso. Estados Unidos. Bueno. El reloj de libertad digital. 20 años. Esto es de coleccionista. Está aquí grabado, los 20 años del Grupo Libertad Digital. Estos son dos relojes unisex estupendos a elegir. ¿A ti cuál te gustaban más, Bea? A mí es que los de acero me encantan. Este. A mí también. Porque además me gustan para diario. Yo cuando me pongo un reloj, me cuesta mucho cambiarme de reloj. Entonces, estos te duchas... Y además esto es inoxidable. Te puedes duchar con él. Todo. No pasa nada. El cristal de zafiro que no se raya, que eso me parecía a mí un milagro siempre. Bueno, relojes buenísimos. Son de Colomerang Sons. Tienen 10 años de garantía. 325 euros. Pero los de Club Libertad Digital, que estamos cerca ya de los 11.000 miembros. Estamos en 2000. Cerca de 11.000. Pues tienen el 10%. Que son 32 euros con 50 céntimos. Que no es una rebaja pequeña. ¿Cómo se consigue? Pues muy sencillo. Yoquiero1.com. Te subes dobles. Yoquiero1.com. O entran en Libertad Digital. Ven los relojes. Y ya está. Dos cositas más. La muerte de Dolores Abril. Federico, la que fuera esposa media vida. De Juanito Valderrama. De Juanito Valderrama. De Juanito Valderrama, ¿verdad? ¿Qué peleas musicales? Bueno, que fue la segunda. Pinela. Sí, fue la segunda. Porque Dolores Abril fue la segunda. La segunda. Claro, él estaba casado. Sí. Una aclaración. Fíjate que la semana pasada se produjo cierto movimiento en redes porque Clemente Lecchio, el hijo de Alejandro Lecchio, publicó una foto y su padre, yo entiendo que a modo de broma le dijo una foto en bañador. Le escribió algo así del tipo, haz un poco de ejercicio. Estaba un poco gordito. Estaba un poco gordito. Como que no hay buena relación entre ellos. Si no hay buena relación, no te metes con la... Y menos públicamente, que le puso una broma en Instagram. Acaba de colgar un vídeo en Instagram de cinco minutos explicando a qué se dedica. Dice, vivo en Miami. Estoy casado desde hace dos años. Soy camarero. Trabajo una media de 50-60 horas semanales para sacar mensuales... Semanales, semanales. Para sacar adelante... Bueno, pues muy a la manera americana. Para sacar adelante mi familia. Con mucho acento, que le cuesta hablar en castellano. Sí, acento italiano. Llevo, me comunico con mi padre a diario. Dice, y no voy a hablar de la muerte de mi hermano Alejandro porque es pornografía. Dice, es un duelo que estamos todavía superando. Dice, no lo hablé entonces. No lo voy a hablar ahora. Y dejen ya... Me ha parecido muy consecuente. Y hay una cosa que dice que me ha gustado mucho. Yo también vi el vídeo anoche. Y me ha gustado mucho que dice, me han ofrecido, y es verdad, me consta muchísimo dinero, pero, pues, televisiones, revistas, medios para hablar. Imagínate. ¿Acordás que hubo un conflicto con el funeral de Alessandro Lecchio, que dijeron que si no le habían invitado? Antonio Adelate se puso como una... Es que Antonio Adelate no colabora mucho en este tipo de situaciones. Es que además, de un funeral te enteras, y si quieres vas y si no, no, pero nadie te invita a un funeral. Eso no es una boda, ni es un bautizo. Pero es que Antonio Adelate está... Antonio Adelate. Antonio Adelate. Yo estuve en ese funeral, y te puedo asegurar que a mí nadie me invitó. Como no me han invitado a ningún funeral... A ningún funeral te invitan. ¿Dónde te invitan? ¿Dónde te invitan? ¿Dónde te invitan? ¿Dónde tengo que ir? ¿No preparas los tarjetones de tu funeral? No, no. Ni hubo una lista negra, como decían, en la puerta, ni una lista de invitados, ni nada. Es lo posible, porque es que estuve. Y entonces él cuenta eso, dice, me ofrecen de todo, y dice, y no, yo he optado por otra vida, trabajo de camarero, he hecho, he estado de DJ, pero ahora con el COVID, claro, no hay fiestas, estoy de camarero, o sea, de camarero, camarero. Pero ese chico no es teniado, aquí, mesero, es como se dice. Vive en Miami. Está con su mujer, que yo a la mujer la veo mucho, es guapísima, la veo mucho en Instagram, ponen fotos los dos, tienen perro, de momento no hay bebés, y me gustó, porque le vi como, mira, ha madurado, ha madurado, y no quiere líos, no quiere líos. Pero claro, pues además el padre, lo que pasa es que, claro, siempre se ha cuidado, porque es, bueno, pues que es un Adonis, siempre es muy guapo, se ha cuidado mucho. Sí, nos escucha a diario, hay que decir, todos los días, Alessandro. Es un tío de cabeza, pero, hombre, cuando alguien vive una situación como la que han vivido, tan terrible, chicos, déjalos en paz, ¿no? Pues sí, claro que sí. Sí, pero que no enreden, y menos, a ver, lo siento mucho, y menos Antonia, que es que fue la que empezó a decir que a su hijo no le habían invitado, que le habían hecho un feo, pero, por favor. Carodado, Carodado, ¿se acordáis? Acordaos del programa ese, no sé si era Lazos de Sangre o era la que lió con el programa. ¿Y Lazos de Sangre? Era un homenaje en vida maravilloso, el que le hacen, le acompañan a su casa, a su restaurante favorito, o sea, era un reportaje maravilloso. Uy, a mí luego y a varios periodistas nos puso a parir, no sé qué quería que dijéramos, es que ella todavía tiene esto ahí metido, que no lo supera, chica, que han pasado 20 años ya, o más, o más, o 30, no sé, sí, eso es lo malo, que son 30, claro, y además en un momento en el que esa familia creo que debería, por favor, gozar de todo el respeto, porque bastante tienen con lo que están pasando, y Ana Bragón, que sigue, la vida ya desacastigado, en nobelo, después de los años que ha pasado Ana de hospital en hospital, y además, mira, cuando esto acaba, y siempre ahí con su hijo, pero trágicamente que estas cosas pasan en la vida, oye, déjalos en paz, y además lo dice Clemente, dice, he tenido que estar lejos de mi hermano por culpa del COVID cuando le quedaban semanas de vida, dice, y que ahora me vengan a mí con esto. Pero, haber pasado eso a la madre, como ha pasado Ana, estar ahí y saber que lo pierdes y que lo vas a perder, y aguantando, y aguantando, y aguantando, chicos, déjalos en paz. Yo creo que sí. O sea, ya, se lo han ganado. Efectivamente. En fin. Mira, Federico, hablando del tema del cáncer, vamos a entrevistar ahora, mira, al doctor Javier de Castro, puede parecer una portada dura, la de ese libro que ha redactado el doctor de Castro, él es jefe de sección del Departamento de Oncología del Hospital de la Paz de Madrid, es una eminencia, y a través de ese librillo que apenas tiene 120 páginas, hay que decir que la letra es muy pequeña, Federico, nos da lecciones sobre cómo abordar esta enfermedad, y no solo eso, sino desde el principio, desde que te la detectan, nos explica clarísimamente cuáles son los tratamientos que se pueden utilizar y por qué los aplican en cada caso, y me ha llamado, por ejemplo, mucho la atención, dice que cuando el paciente ya empieza a salir de la enfermedad o cuando está en pleno proceso, que hay que quejarse. Dice, tenemos los médicos, dice, mucha costumbre de decir, bueno, eso no es nada, si se lo duermen los brazos será consecuencia de tal. Dice, no, quejense, y me parece muy sincero y muy honesto. Bueno, ¿por qué no? Pero eso es de buen médico. ¿Sí? Es que hay médicos que lo que quieren es cobrar y que se larguen enfermo. Ya. Y hay los médicos de verdad, los de vocación, lo que quieren es curar. O sea, es que hay una diferencia entre cobrar por curar y curar. ¿Qué es lo suyo? Curar, y luego cobras, puedes, y está bien que cobres, pero lo primero es curar. Y hay gente que tiene esa vocación y hay gente que no. Y es el caso. Bueno, pues va a venir aquí con el doctor Enrique de la Morena, y después con Alberto Fernández vamos a aprender a coger setas. Es temporada de... A tomar setas. ¡Uh, qué ricas! Bueno, yo nunca jamás pensé, resulta que en mi pueblo hay una inmensa cantidad de setas. Claro, porque es muy húmedo. No, pero yo solo era a los níscalos que llamamos rebollones. Ay, me encanta. Ah, rebollón, sí. Rebollón. Níscalos, sí, como... Eso, o níscalos, bien. Claro, son tan bonitos, y además cuando los encuentras en un rodal y tienes a lo mejor veinte, es una cosa tan bonita. Cuando eres un crío, ¡oh! Eso es un... Es fantástico. Yo te conocí esta casa que huelen tan bien, además. Además huelen, sí. Son un marco. Pero hay que saber hacerlo, ¿eh? Porque hay muchas que son venenosas. Hay que cortarlos bien. Con un cuchillito especial, porque si no te los... Bueno, en aquellos montes hay tanta humedad que da igual. A 14 euros el kilo, los he visto yo, ¿eh? O sea... Bueno, y los boletus a 50. Sí. Que boletus una vez cerrada está lleno. Bueno, pero luego resulta que hay una inmensa cantidad de setas. Yo recuerdo de críos, empecé a... Nada. Los rebollones y punto. Sí, sí. No cojas nada más. Igual. La manita de roides famosa. Mucha intoxicación, que la gente se cree que sabe y luego no sabe. No, 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 no. Pero bueno, y dicen que son las buenas. Yo reconozco que eso no... Oye, no hace tanto ese restaurante que no sé cuántos se murieron en... Porque estaban las setas... ¿Vanienes pasado? Venenosas. Porque no saben. ¡Qué miedo! Porque eso... Porque no saben. Y la gente se lanza a comer sin saber. Yo reconozco que no las toco. A mí me da miedo hasta los níscalos. Normalmente... Yo por si acaso no las toco. Hombre, níscalo no. Si acaso que es un poco soso. Y si yo me equivoco... A mí es que el níscalo me gusta tanto... Es que a mí no me gusta el ajú. Ay, Federico, níscalo, madre mía. ¿Ah, no te gusta? A mí sí. Yo... Vengo por un níscalo y un roscón. ¡Hombre! Ya llega, ya llega. Bueno, pues hacemos una pausa de tres segundos y a la vuelta hablamos con el doctor. Con los doctores. Las dos eminencias. El doctor de la Morena y el doctor de Castro. Los Santos.